Miren, muy contentos de Acapulco, fue, si bien es cierto, los resultados se tendrán que medir en el corto plazo, en el mediano plazo, porque se hizo una campaña de promoción, se tuvieron citas de negocios importantes con tour operadores, se tuvo reuniones de trabajo con Volaris, con Interjet, con Aeroméxico y otra línea, perdón. Y, por supuesto, vendiendo nuestro destino, como lo ha dicho el señor gobernador, con el diferenciador. Nuestros diferenciadores fueron turismo de naturaleza, ecoturismo y, por supuesto, lo que es el Paseo del Viejo Oeste, que le vamos a apostar a ambos, sin descuidar nuestra sede, que es la capital del estado de Durango, con sus dos festivales, el Ricardo Castro y el Silvestre Revueltas, la Feria, o sea, tiene productos turísticos maduros y consolidados. Estamos contentos porque, bueno, si bien es cierto, un tianguis turístico no se mide por el stand, pues sin dinero obtuvimos el segundo lugar, el mejor stand del tianguis turístico de Acapulco, con poquito dinero, pues sacamos el segundo lugar. Y les quiero decir, bueno, Quintana Roo tiene todo el dinero del mundo, Guerrero tiene todo el dinero del mundo, Distrito Federal, el Estado de México, Michoacán, y bueno, Durango con poco dinero hizo acto de presencia y muy honroso. Bueno, ciertamente las condiciones en términos de inseguridad en el país, en regiones del país, no ayudan al turismo. Si hay un área hipersensible a la inseguridad, se llama turismo, pero ese es focalizado regional, Acapulco, yo lo he dicho, tiene problemas severos, estando pues en pleno inauguración del tianguis turístico hubo dos muertos, ¿verdad? Pero eso es una región y ciertamente los cruceros ayudan en términos de rama económica, no precisamente pernocta, porque los cruceros pernoctan en el barco y bajan pues a consumir, a la fiesta, a los restaurantes. Y pero sí decirles enfáticamente, y ustedes han sido testigos, Durango sigue siendo un destino seguro, yo no tengo problemas ni percibo problemas en Durango Capital o en los principales destinos turísticos receptores de nuestro Estado de Durango. Nuestra sierra, nuestros 42 centros ecoturísticos están en paz y decirles, aprovechando sus valiosos medios de comunicación, decirle a nuestros amigos que Durango es un destino seguro, muy seguro, que tengan la certeza de que la pasarán muy, muy bien. ¿Cuál es la expectativa de incremento para la próxima temporada? Mire, no lo he visto, he estado de gira, como a ustedes les consta, nos fuimos una gira intensa, vamos a revisar números con nuestros amigos del sector hotelero, con quien tendremos reuniones de trabajo, vamos a estar muy, muy atentos pues a la movilidad. Bueno, si ustedes se han fijado, hemos tenido fines de semana buenos en términos de turistas de Mazatlán, de Culiacán, de Los Mochis, de Saltillo. Bueno, esperemos que se intensifique en la Semana Santa. Decirles que reconozco el esfuerzo de los hoteleros, los restauranteros y los museos, porque pues Durango tiempos atrás se cerraba en vacaciones, se cerraba porque no había turistas. Bueno, pues hoy se ha hecho un ejercicio, vamos a ver cómo nos va. Yo lo he dicho con absoluta franqueza, el peaje, la cuota en las carreteras no ayuda, tampoco ayuda el incremento de las gasolinas. Decirles también, y eso lo tendrán que revisar ustedes que son unos extraordinarios periodistas de investigación, decirles que el flujo de turistas aéreos sigue incrementándose. Ustedes vayan al aeropuerto, revisen las estadísticas de OMA y se van a dar cuenta que siguen subiendo. ¿Qué pasó con la negociación con Volaris? Volaris, platicamos con ellos, por lo pronto queda consolidado los vuelos Durango-Tijuana, Durango-Chicago y Durango-Los Ángeles. Consolidados, sin ningún riesgo. ¿Qué frecuencias tienen más vuelos? Durango-Tijuana ahora, Durango-Tijuana es la 1, Durango-Chicago y Durango-Los Ángeles. Tiene que ver, Salvador, y hay que ser enfáticos, tiene que ver con la política migratoria del presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Hay temor en nuestros con nacionales de salir y no poder regresar. Eso hay que decirlo con todas sus letras, hay que ser enfáticos. Pero también decirles que nuestro problema es con el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, no con el pueblo norteamericano, con quien hemos estado en contacto a través de turoperadores para invitarlos a Durango. Hay que ser enfáticos en eso. Esperan menos turistas. Yo no he dicho eso, yo le diría, optimistamente espero muchos, pero también soy razonable, soy sensato. Estamos viendo las condiciones de este país, ¿verdad? Por supuesto, ¿qué estoy diciendo? Bueno, pues que no ayuda el peaje, que no ayuda el incremento de las gasolinas, y que tenemos algunas entidades, no Durango, eso se lo digo enfáticamente también, no Durango, tenemos zonas de alto riesgo. Bueno, Guerrero es de alto riesgo, por decirlo de alguna manera. En Tamaulipas tenemos problemas, en Chihuahua tenemos problemas, pero Durango está aislado. Tenemos problemas a 380 kilómetros de aquí, para el que guste ir a hacer turismo de aventura, se va a tener que disponer de 14 horas para ir a esas zonas que son de riesgo, que ha habido problemas, pero nuestros destinos turísticos seguros. ¡Gracias!